A mí me gustan besis a miles, pero yo no le parezco a ella. ¿Qué vamos a hacer? He tenido en mi vida muchos amores, he tenido fortuna y he tenido placeres. Casi mil corazones me han adorado, pero hoy ninguna está a mi lado. La mujer siempre buena, a mí me querían. Y yo como siempre, amor les fingía. ¿Quién te crees que eres? A mí me pregunto. ¿Qué engañas y mientes como ninguno? Mi alma reclama, reclama con llanto. ¿Por qué si tenía amor? ¿Por qué si yo era el mejor? Hoy estaba solo, solo, solo. No tenía nada, nada, nada. Hasta hoy comprendo que todo se paga. Hasta hoy comprendo porque mi corazón está muriendo. Hasta hoy comprendo. Hasta hoy comprendo. Hasta hoy comprendo. Mi alma reclama, reclama con llanto. ¿Por qué si tenía amor? ¿Por qué si tenía amor? ¿Por qué si yo era el mejor? Hoy estaba solo, hoy estaba solo. Hoy estaba solo, solo, solo. No tenía nada, nada, nada. Hasta hoy comprendo. Que todo se paga. Hasta hoy comprendo. Porque mi corazón está muriendo. De soledad, de soledad, está muriendo. De soledad, de soledad. Y de soledad. De soledad. De soledad, de soledad. Gracias.